Michael Jackson, Gustavo Cerati. ¿Quién no los recuerda y quién no los añora cuando de repente al cruzar por una tienda encuentra sus imágenes desarrolladas en trabajos artesanales en base de plastilina? ¿Quién es la autora de estas genialidades? Su nombre es Wendy, Wendy Villaverde. Una chica muy agraciada, muy carismática. Estuvo con nuestro equipo de prensa y nos explicaba cómo es que este arte que tiene en sus manos para convertir una plastilina muy especial en figuras de artistas reconocidos, realmente nos impresionó. Vamos a ver este informe. A la hora de hacer todos estos personajes, hacerlos así y moldearlos, ¿es para ti un trabajo o es algo más incluso de diversión? Sí, es más que todo algo personal, algo que para mí me... O sea, aprendo de cada personaje también, no estudio un poco de su vida, veo sus videoclips, sus historias documentales, me gusta hacer detalles así raros de cada personaje y cosas que voy conociendo su personalidad y las voy captando, ¿no? Para mí es como que me enriquece a mí mismo, también muestro lo que ellos son los demás, como yo los veo a cada personaje. Pero a mí sí me divierte, me llena. Entonces podemos... incluso hay una parte de historia en cada pedacito de plastilina que pueda ver acá. Sí, de hecho yo cuando empecé a trabajarlo sentía que me hablaba, o sea, que me iba a empezar a conversar algo. Es como que tienen vida, ¿no? Bueno, empecé con la pintura y poco a poco me especialicé más en lo que es el retrato, ¿no? Yo reconocía en los rostros, en las facciones, muchas expresiones de cada persona. Y poco a poco fui evolucionando en lo que es la escultura, en plastilina. Generalmente ya todas han fallecido. Cada una es como un estereotipo, un ícono, ¿no? Que marca algo en la historia. O sea, su muerte como que fue un boom en la sociedad, que los hizo mucho más populares. Es algo que marca. O sea, después de la muerte uno siente que es más importante, trasciende, ¿no? Y eso es lo que está cada obra y mortaliza a cada personaje. ¿Cuál es el mayor logro que has obtenido hasta ahora? El mayor logro... Bueno, primero la satisfacción, ¿no? De que yo haga algo propio sin buscar que a la gente le agrade y que sin querer le agrade, ¿no? Entonces, que guau, qué lindo arte. O sea, eso que no fue buscado con una intención, pases así de la nada, ¿no? ¿Has encontrado alguna dificultad en la creación de estas obras o durante tu carrera? ¿Dificultad? No, de hecho voy creando mi propio estilo, ¿no? Que es entre caricatura y realismo, ¿no? No pretendo ser realista, tampoco pretendo ser solo caricaturas. Es un estilo propio que he ido creando y que dentro de mis propios medios voy acomodando, ¿no? ¿Cuál es el pedido más estrombótico, el más raro que te han hecho? ¿El más raro? Pucha, no sé, a saber, no hay uno tan raro. O el más romántico o el más frío. Siempre pedían las parejas, ¿no? O con mi mascota, o a mis hijos, o con la familia comiendo bembos. Cosas peculiar, yo les decía, ¿no? La escena más así peculiar, personal de ustedes para recrearlas se queda súper lindo, ¿no? O, sí, la clásica es con el carro, o con el skate, ¿no? El novio es skater. O con su mustang, con la tabla de surf. Este, sí, cosa... Entonces nos dice de que, aparte de todos esos personajes, que vas a hacer un museo. ¿Museo cómo se llama ese museo? El nombre es Celebrity Dead Clay, Celebridades Muertas de Plastilina. ¿Y cómo podemos encontrarlo? Hay un fanpage, hay algo así. Hay un fanpage que es celebrity.deadclay. Ahí sí lo van a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar en esa fanpage específicamente? Bueno, van a encontrar todas las fotos de las esculturas. Este, acá, cada personaje yo lo coloco en un ambiente. Y también fotografío, también. Este, me especializo también en lo que es la fotografía. Y a cada uno le recrea un ambiente, unas luces, de acuerdo a si es artista, cantante, escritor o pintor. Hago una serie de fotografías, aparte de la escultura, también se pueden vender las fotos como cuadros. Y bueno, también, de hecho, queda el merchandising como pines y tazas. De hecho, Chacalón tenía que estar en el museo, porque tenía que haber un peruano o no en el museo. De hecho, hay una serie también de peruanos más. Que poco, poco, van a ir aumentando. Y de hecho, cuando falleció Chacalón, este, súper popular, ¿no? Todo ese, también, ese ambiente funeral, es lo que también me llama la atención, para acá. Hasta haber más excitado ha sido Chacalón. ¿Por qué crees que ha sido Chacalón? ¿Has sido tan llamativo? Sí, creo que nada, nunca hemos encontrado una escultura, ¿no? Que lo hayan homenajeado. De hecho, ha causado impacto, ¿no? Y es un personaje tan peculiar, tan de nosotros. Una de tus obras apareció en Somos. Cuéntanos esta experiencia que tuviste. Sí, fue algo que me sorprendió. Este, me pidieron mi contacto. Este, y bueno, al toque se los di, ¿no? Era la primera vez que también representaban a Chacalón en una escultura. Siempre ha sido pintura. Y de hecho, por los 20 años de su muerte, hacer una escultura de él era genial, ¿no? Para que genere ese impacto que él generó por sí mismo. Uno de los personajes más trascendentes y sin duda alguna, gran científico, puesto a la teoría que proclamó, es Albert Einstein. Einstein, nacido durante los tiempos en que nuestro país se desangraba en la guerra con Chile. Exactamente en 1879, en Ulm, Alemania, para luego nacionalizarse suizo y estadounidense, país en donde vivió sus últimos días. Mucho antes de proclamar la teoría de la relatividad y desde niño, Einstein demostró cierta dificultad para expresarse, pues no empezó a hablar hasta la edad de tres años, por lo que aparentaba poseer algún retardo que le provocaría algunos problemas. Albert Einstein, de niño, era paciente y metódico, y no gustaba de exhibirse. Solía evitar la compañía de otros infantes de su edad, y a pesar de que, como niños, también tenían de vez en cuando sus diferencias, únicamente admitía a su hermana en sus soledades. Cursó sus estudios primarios en una escuela católica, sacando buenas notas en general, no tanto en las asignaturas de idiomas, pero excelentes notas en las de ciencias naturales. Su paso por el instituto de bachillerato, sin embargo, no fue muy gratificante. La rigidez y la disciplina militar de los institutos de secundaria de la época le llevaron no pocas polémicas con los profesores. Un profesor alguna vez le dijo que nunca conseguiría nada en la vida. Muy por lo contrario a milanarse, Einstein siguió con su interés y predilección por las ciencias, y a la edad de 17 años ingresó a la Escuela Politécnica Federal de Zürich, en Suiza, con la idea de estudiar. Se graduó en 1900 obteniendo el diploma de profesor de matemáticas y de física, y en 1904 realizó su tesis para optar el doctorado con el tema Nueva Determinación de las Dimensiones Moleculares, la cual se le ocurrió justo después de azucarar una taza de té. Durante 1905 publicó cinco trabajos en los Annalender Physic. El primero de ellos le valió el grado de doctor por la Universidad de Zürich, y los cuatro restantes acabaron por imponer un cambio radical en la imagen que la ciencia ofrece del universo. De estos, el primero proporcionaba una explicación teórica en términos estadísticos del movimiento browniano, y el segundo daba una interpretación del efecto fotoeléctrico, basada en la hipótesis de que la luz está integrada por cuantos individuales, más tarde denominados fotones. Los dos trabajos restantes sentaban las bases de la teoría restringida de la relatividad, estableciendo la equivalencia entre la energía y una cierta cantidad de materia y su masa, en términos de la famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado, donde c es la velocidad de la luz que se supone constante. El 16 de abril de 1955, Albert Einstein experimentó una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal, que anteriormente había sido reforzada quirúrgicamente en 1948. Einstein rechazó la cirugía, diciendo que era de muy mal gusto prolongar artificialmente la vida y que era hora de irse. En síntesis, la teoría de la relatividad explica que ni espacio, ni velocidad, ni tiempo es absoluto. Esto quiere decir que depende de donde esté situado el observador, para verlo. Por ejemplo, si viajamos en un tren con una mochila a nuestro lado, nosotros no vemos que la mochila se mueva, pero alguien fuera del tren ve como la mochila viaja a velocidad. En varios momentos de su vida, el propio Einstein atribuyó con su lentitud de niño, el hecho de haber sido la única persona que elaborase una teoría como la de la relatividad, afirmando que un adulto normal no se inquieta por los problemas que plantean el espacio ni el tiempo, pues considera que todo lo que hay que saber al respecto, lo conoce ya desde su primera infancia. Por el contrario, Einstein, con su desarrollo tan lento, no empezó a plantearse preguntas sobre el espacio y el tiempo, hasta su juventud. Este 14 de marzo se conmemora un año más de nacimiento de uno de los más reconocidos científicos y físicos de la historia, Albert Einstein. La Baja Gracias por ver el video.